¿Qué va a ser verdad? ¿El qué? Eso de que las embarazadas ponen muy guapas. La cartelera del último fin de semana de agosto viene marcada por el estreno del thriller español ¿Quién a hierro mata? Luis Tosar interpreta a Mario, un hombre ejemplar que trabaja en una residencia donde ingresa el narco más conocido de la zona. Un fallo en el negocio familiar hará que uno de sus hijos pida ayuda a Mario, quien ya tiene sus propios planes. Empezaba a pensar que igual podía por fin dejar atrás todo ese miedo. Hasta que un día apareció usted por esa puerta. Estás como un mazazo. En Objetivo Washington DC, Mike Bannin vuelve a estar en el punto de mira tras haber sido acusado del intento de asesinato al presidente de los Estados Unidos. El agente intentará descubrir quién le ha tendido la trampa y capturar al verdadero asesino. ¿The top model en Moscú? La supermodelo Ana Poliatova se convierte en una de las asesinas al servicio del gobierno más letales del mundo gracias a su mente fría y calculadora y su entrenamiento militar. También llega a la gran pantalla Dora y la ciudad perdida. Isabela Moner interpreta a Dora quien no tarda en ponerse al frente de un distinguido equipo para salvar a sus padres y resolver el misterio oculto tras una ciudad perdida. Ten cuidado, eso queríamos decirte. Seguro que os estáis preguntando qué pasa aquí. Hace un momento estaba con mi hermano Charlie. ¡Es magia! ¡No, Charlie, no! Y ahora aquí estamos. Playmobil la película cuenta la historia de Marla que se embarca en una épica aventura para encontrar a su hermano Charlie que se ha adentrado en el mágico mundo de Playmobil. En este mundo nada es lo que parece.